Que tenga una buena estadía, señor. Muchas gracias, eh. Aquí estamos en Zarandí, partido de Avellaneda, para ver el encuentro que van a disputar Arsenal y Estudiantes de la Plata. Hasta aquí llegan los dos, con campañas bastante dispales. Arsenal no ha hecho un buen trabajo en este torneo. Estudiantes de la Plata va acomodándose. Se ha caracterizado justamente por la belleza de su fútbol. Llegan a jugar un partido que no tiene mayor incidencia ni con la parte de abajo de la tabla de posiciones ni con la parte de arriba. De todas maneras, Arsenal está buscando un nuevo entrenador. Ay, a despacio, tarado. Correte un poco más. Ay, bye. Ya no podemos acomodarse en alguna de las copas para el próximo año. Nosotros volvemos enseguida tras una pausa. Todos los detalles del partido de estudiantes en una edición especial del diario El Día de Mañana. La realidad es que aquí se está jugando el partido preliminar para su finalización. Faltan 20 minutos, más 15 o 20 que demore el cambio de futbolistas y demás. Más o menos 40 o 45 minutos aquí estarán jugando el partido de primera. No hay largas colas. Los accesos están absolutamente con buena circulación. Así que se puede llegar hasta aquí de manera normal. Les sugerimos que se vengan despacio. Hay tiempo para todo. Exacto, Chavo. La familia está llegando aquí a Sarandí. Cada vez hay más gente. Estamos viendo un partido mediocre de la reserva, pero con un gran rendimiento del número 4, Molina. Está mostrando un fútbol bastante interesante. Bueno, yo te digo nomás. Es una noticia que va a revolucionar seguramente todo lo que hemos planeado en materia informática a lo largo de la tarde. RB neumáticos y la mayor variedad de las autoridades finales de la importada. RB neumáticos 4436, 137, teléfono 4710430. Bien, la noticia que tenemos que dar tiene pocos visos de verosimilitud, tiene pocas cuestiones vinculadas con el sentido común, pero la realidad es que la noticia es, es concreta y está confirmada. El gato Campana no se presentó a jugar para Arsenal el encuentro que cuadro celeste y rojo tienen que disputar frente al... ¡Salí! ¡Salí! ¡Déjame! Dentro de unos minutos nomás. No sé qué le habrá pasado al gato, se habrá caído del 3... Pancho. ¡Ah! 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 cancha muchas razones la verdad no sabría por dónde empezar te volviste loco se te desataron los botines decime quién es el pelotudo que inventa esa clase de analogías te hagas el gracioso que no te sale no le veo la gracia sarabia estás leyendo bien la situación sabés maricón anda para la cancha inmediatamente qué carajo estás haciendo hablo simplemente hablo porque nadie espera que yo hablo porque esperan que juegues al fútbol si sueltas el futbolista no se canse porque si se cansa no debe jugar más y es inútil que la gente común dejáte de joder gato a dónde estás te paso a buscar yo te llevo a la cancha ni sueñes con que te lo vaya a decir sarabia pero qué tenés hoy te pasó algo decímelo charlemos hablando se entiende la gente seguí sin entender cuál es el punto vos no entendés nada anda para la cancha inmediatamente hace el favor y vos qué tenés que ver en todo esto por qué te preocupas tanto porque soy tu representante pedazo de pelotudo el problema es del club sarabia no tuyo no me hagas esto gato sabés que estoy en el medio de la el presidente se va a calentar conmigo si vos no vas a la cancha dos palos vale pendejo una venta y yo qué ya cumplí 36 y soy el único jugador actual que jugó siempre en el mismo club nunca me hiciste ligar una transferencia sarabia veo que te inyectaste el suelo de la verdad ok vos lo pediste por ejemplo notaste que sos apenas más alto que el banderín del córner entonces decime de dónde sacaste que eres el mejor 3 de tu camada alguna destrella debo tener no por algo me dicen gato te pusieron gato por inútil si vos ni siquiera pareces un jugador de fútbol tenés siempre las rodillas dobladas las patas 10 y 10 y esa panza te viste esa panza viejo esa panza es fea es muy fea qué querés que haga yo nada sarabia nada como siempre hola 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 gato yo no estoy jodiendo no habrás estado tomando de vuelta vos no hola hola me escuchas me juraste que mi viejo no iba a laburar nunca más en la vida sarabia vos llegaste a prometerme que yo iba a jugar en boca sos un desalmado hijo de puta bueno a veces las cosas no salen como se las planea no se promete lo que no se va a cumplir sabes que sarabia vos vas a responder ante la justicia divina si me estás amenazando con eso ni me asustás no papi no yo no te estoy amenazando yo digo lo que va a pasar tarde o temprano la justicia divina es ineludible atate los botines de la cancha comportate como un profesional hola hola otra vez en el fútbol argentina que te parece que vamos a una pausa dale adelante hola hola gato boludo dónde carajo estás hola qué haces chavo me preocupé te pasó algo no todo bien te agradezco la preocupación pero por qué no viniste che más que nada falta de motivación viste conmigo sacarte el cassette dale decime la verdad pero cómo querés que te hable chavo te estoy diciendo la verdad que van a caer atrumpada motivación dónde te metiste no lo vas a sacar al aire no yo soy tu amigo hermano dale para adelante estoy en la platea me estás jodiendo justo enfrente tuyo adónde cómo la platea hacia la cabina no te olvides el celular por favor ah ahí te veo estás totalmente loco sabe que estás loco te van a matar qué vas a decir acá en el club y que uno tiene derecho a faltar un día viste porque siempre aportó su granito de arena entende me me aguantas un cachito flaco sí don quién habla soy yo qué mierda que eres ahora se te cayeron las llaves en frente en frente arriba la justicia divina Sarabia sonreí el sí en el y el Hola, boludo, dale, estoy laburando, te voy a volver al aire, dale. Hola, sí, disculpame. No, estoy sorprendido, te mandaste otra de las tuyas. Decime, tu representante, ¿no te dice nada de esto? No me puedo quejar, a mí Sarabia siempre me bancó. ¿Y ahora qué te pasa, gato? Ya tenés lo que querías, ¿no? Te hice famoso. ¿Qué banda balas? Te cagaste, ¿eh? ¿Cister Piller? Vamos, vamos a empezar, vamos. Dale, vamos, loco. Te devuelvo los anteojos. Quédatelo. Esto es sobre lo que pasó. Esto es muy raro. ¿Qué pasó? Es la pregunta que nos hacemos todos. Un fuerte golpe para el chico, boom, boom, Pauletti. Dicen que quiere largar todo. Y claro, es comprensible. La ilusión de jugar en boca. Se le cayó el pase. Al menos por ahora, Pauletti no jugará en boca. Gato, gato, para acá, eso. Levanta la camiseta. Ahí. Bien. Una fotito más, gato, por favor. Para acá, gato. Se reí. Gracias. No sé. Sarabia, vos que sos el representante del chico. Hola, gatito. Perdoname, ¿estabas ocupado? Sí. Mira, mi nombre es Aldo Ferrari. Seguramente escuchaste hablar de mí, ¿no? Representante de jugadores. Representante. Sí. Quería decirte dos cositas nada más. Primero, felicitarte por tu incorporación a boca. Y segundo, dije... Bueno, yo estoy convencido de que tu futuro está en Europa. Futuro. Y a lo largo de mi carrera he hecho muchos contactos, ¿no? Real Madrid, Milano, el Inter, la Juve. Tomá, te digo los teléfonos. ¿Dónde vivís? En un edificio de la Avenida de Alvear. ¿Por qué? Cerca del Hotel Alvear. Justo, enfrente. ¿Y tu departamento? ¿Va a la calle? Prueba, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!